Me voy con Mónica, me voy con Mónica de nuevo que sigue descubriéndonos, presentándonos las diferentes salas que componen este edificio en el que nos encontramos hoy, esta biblioteca municipal. Así que vámonos rápidamente con ella. Mónica, cuando quieras. ¿Dónde estás? Ahí está. Bueno, Alfredo, pues Luisa, Karina y yo ya estamos preparadas para explicaros esta segunda parte de la biblioteca. Esta nos la va a explicar Karina. Karina, cuéntanos dónde estamos. Pues ahora mismo nos encontramos en la sala Guillermo Langle, que es una sala de exposiciones y que su nombre intenta homenajear al arquitecto del edificio. Y aquí tenemos a continuación una de las salas de 24-7, salas de estudio. Hay otra sala en la planta superior. Y el nombre, precisamente, de 24-7, por supuesto, en la antigua normalidad, es porque durante los siete días de la semana, de lunes a domingo, en periodos de exámenes de la universidad, ha estado abierta a las 24 horas del día. Me gustaría hacer hincapié en que nos encontramos en una biblioteca muy singular, porque es una biblioteca inclusiva. Y Luisa os puede hablar perfectamente de lo que significa una biblioteca inclusiva. Claro que sí, Luisa. Háblanos de estos aspectos. ¿Qué hacen a esta biblioteca inclusiva? Bueno, pues, inclusiva quiere decir que es una biblioteca para todos y para todos es eliminar todo tipo de barreras. Entonces, los accesos están adaptados para cualquier tipo de discapacidad. Hay señalización que incorpora el braille. Hay señalización con pictogramas para las personas que tengan el trastorno del espectro autista. Los mostradores están adaptados también para personas con discapacidad física. Hay un puesto de ordenador también para personas con discapacidad física, para ellos. En cada sala hay un puesto en las mesas, vamos, para personas también con discapacidad. Ese puesto siempre tiene que estar libre. Esto es como el parking, aunque esté todo lleno y ese, pues igual, ¿no? No puede estar ocupado porque si viene una persona con su silla de ruedas, directamente se pondría en ese puesto. Y también tenemos un ordenador para personas con discapacidad visual, una impresora en braille, en fin, como puedes ver, bastantes aspectos de inclusión. Y en el mostrador de información también hay un bucle magnético para las personas con discapacidad auditiva. Lupa de sobremesa, una lupa digital que veremos cuando subamos arriba y bastante importante. Qué bien, ¿no?, que podamos utilizar todos esta biblioteca. Sí, 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 muy bien. Y ojalá la utilicemos pronto. Más, un poco más. Vamos a aprovechar para, ya que nos brindáis esta oportunidad, ¿no?, de tener un contacto más directo con todos los ciudadanos de Almería. O sea, los puestos han tenido que reducirse para respetar los protocolos COVID. Y como son tantísimas las sugerencias que nos llegan todos los días de ampliar, por favor, los horarios, de ampliar el número de puestos, pues que nosotros tenemos tantísimas ganas como ellos de volver a esa ansiada normalidad. Pero por ahora las autoridades sanitarias establecen lo que establecen y eso es lo que ofrecemos. Poquito a poco. De todas formas, bueno, lo digo por si alguien que está viendo no está interesado. El horario de esta sala actualmente es de 9 a 2 y de 4 a 9, de lunes a domingo. Bueno, pues ahí queda el horario. Y rápidamente, porque tienen otra sala, se llama la Sala Colombina, no la vamos a poder ver por motivos de conexión. Pero sí que queremos que nos cuenten un poquito qué es lo que se realiza allí. La Sala Colombina es una sala polivalente, pero bueno, actualmente está habilitada como sala de estudio también de la biblioteca. Fenomenal, pues otro espacio más para estudiar. Exacto. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Alfredo, todavía queda mucho porque nos enseñen un montón de cositas interesantes, así que atentos. Sí, mira, fijaos ahí, este es el logo de la biblioteca. Y te digo que te fijes porque en la próxima conexión os vamos a contar algo interesante. Vale, me fijo, me fijo. Y sobre todo tú lo que vas a hacer hoy es un máster para a partir de ya poder hacer de guía por la biblioteca, cosa que me gusta. Gracias.